NB Music Y ahora me encuentro solo No tengo a nadie, yo vivo a mi modo Horas cuando se nota un dolor en mi rostro Horas, días, noches, siempre caminando solo En el parque esperando a esa chica que no volvió Y un nodo en la garganta, en ese momento se forma Gritando en la oscuridad, ¿dónde estoy ahora? Diciéndome a mí mismo que ya llegó la hora De mirar hacia adelante, nunca hacia atrás Pero lamentable, nunca vas a regresar Ahora voy caminando por todos los lugares Donde escribía canciones en todas partes No tengo ni amigos, simplemente conocidos Pero lamentablemente nadie llena este vacío Hoy expreso mis sentimientos mediante estos sonidos De mi corazón que ya se sienta dolorido Hoy me siento que estoy en los mayores de los olvidos Porque en estos días nadie quiere estar conmigo Me siento apartado a pesar de mi edad Porque ya no tengo ni siquiera una amistad Me siento solitario en toda la humanidad Donde solamente existe maldad Y ahora me encuentro solo No tengo a nadie Yo vivo a mi modo Y ahora me encuentro solo No tengo a nadie Yo vivo a mi modo Y ahora me encuentro solo No tengo a nadie Yo vivo a mi modo Yo vivo a mi modo Y ahora me encuentro solo No tengo a nadie Yo vivo a mi modo Tonterías Amor y amistad Es que no importaría Ellos pensaron que rogaría Vida sola y una y hay que vivirla Tonterías Que sufren por amor en estos días No ruegues a nadie Y sigue tu vida Y no comas cuentos que tienes mala vida Y ahora me encuentro solo No tengo a nadie Yo vivo a mi modo